Muy buenas a todos, aquí el y papá B8 Games en un nuevo video de... Megaman X8 Y nada compañeros, lo contremos después del capítulo anterior Que joder, esto es lo que quería decir en el capítulo anterior y se me olvidó decirlo Ya arreglaron lo de cargar el juego una vez que cierras el emulador Le das a iniciar el juego y directamente ya te lleva al menú Eso es god, porque anteriormente en la beta cuando cerrabas el juego y lo volvías a iniciar Te tocaba empezar desde el inicio, o sea, volver a pasar al nivel tutorial Y la verdad es que eso era horrible Pero bueno, en fin, en el capítulo anterior lo que hicimos fue enfrentarnos a Gravity A Antonion, así que si mi memoria no me falla el día de hoy toca enfrentarnos a este vato Ahora sí que sí, pero pauso, verifico y damos comienzo Efectivamente el día de hoy toca enfrentarnos a Airtro, Trilobite Feo nombre, la verdad, pero bueno A él le hacía ilusión tener ese nombre de enemigo No lo vamos aquí a... A fegar sus sueños, su ilusión, haciéndole bullying, no Vamos contra Airtro, Trilobite Nada compañeros, el capítulo anterior, eh... No sé si la gente, digamos, lo habrá visto Ya que cometió un pequeño error Pequeño dato que dejó caer para la gente que a lo mejor sube videos a YouTube Si programas un video para las dos, por poner un ejemplo Que fue lo que me pasó, normalmente lo programo la una Y después cambio esa programación a... o sea la quito y le doy publicar ahora Porque cuando me di cuenta ya era la una cinco o algo así No avisa YouTube, o sea como que se buguea, como que por defecto el sistema ya tenía planeado publicarlo a las dos Así que, ese dato que les dejó caer Y nada, let's fucking go No sé qué cambios le habrán hecho a este vato No sé si habrán cambiado el escenario Intenté dispararle por tonto, la verdad no hacía falta No sé si habrán hecho cambios al escenario Ya que anteriormente no era de ir y regresar Era solo ir, vamos a decirlo de esa manera No sé si habrán encontrado una forma de hacer que eso cambie Y ahora sí sea ir y regresar O sí sea seguirá igual Vale, por aquí recuerdo que había un pequeño truco Aproveché el bug yo la otra vez Para obtener la armadura Era aquí, ¿no? Efectivamente todavía podemos seguir aprovechando el bug Normalmente eso en el Mega Man X8 oficial Tienes que romperlo Con el poder de fuego De hecho, como se ve aquí a la derecha Esto yo creo que está hecho a propósito En plan, si quieres sacrificar vida para obtener la armadura O para que no forzosamente tengas que repetir los niveles Que hay gente que eso de repetir los niveles Les enojaba o les enoja A mí en lo personal no A mí me agradaba, pero bueno Yo solo dejo caer ese dato X, pensé que algo así podría suceder algún día Así que he preparado partes para ti Esta vez quiero que pruebes las partes del cuerpo 1 Si equipas esto recibirás menos daño De lo que normalmente harías Y los enemigos no podrán empujarte hasta atrás Entra a la cápsula para equipar esta nueva habilidad X Me gusta más la opción de que como el daño normal Pero Me puedo curar Que esta creo de no recibir daño Pero bueno, no está mal realmente Diferente Porque lo que sí está chido Es eso de que no te empujan para atrás ¿Cuántas veces no hemos muerto? Porque nos echan un knockback para atrás Muchísimas Vale, sigue exactamente igual esto parece No me disgusta la verdad Se siente un poquito más bonito Yo lo que digo Hay gente que el que sea refrito Vamos a decirlo de esa manera Le enoja A mí no No sé si es que soy muy sencillo ahí de De ganarse De ser feliz Pero bueno Let's fucking go Los que sí no me hacen felices Son estos güeyes Porque Si no vas con el disparo cargado No los puedes matar Vale, pasen la vida para mi tanque Gracias Aunque ya no sonó Creo que ya está cargado Sí No sé si te lo dan cargado Ojo De hecho tengo 6 vidas Yo no he agarrado tantas Y como ustedes vieron Empecé el capítulo desde el menú Se guardan las vidas Interesante Muy raro el sistema En ese aspecto Tienes 0 vidas Cierras el juego No, de hecho creo que Ni hace falta cerrar el juego Simplemente Terminas el nivel Y entras al otro nivel Te recuperan tus 3 vidas No empiezas con vida 0 Y las vidas que vas ganando Sí se guardan Como que si tienes menos de 2 Se resetea Y si tienes más de 2 Se mantiene Interesante No me quejo la verdad O sea Pensé que eso era un hoyo Y por no querer caer Che ilusión óptica Ah Ven por qué para gente como yo Era mejor la otra armadura Que te cure Vale aquí Esto lo creo que era un poco complicado Que era para obtener El corazón Pero no de ella Vale no Ah Lo recordaba más difícil O estoy en las drogas Vale otra vida Sí hay camino por abajo Pero es que hay dos caminos El de abajo O el de arriba Los dos son correctos Para que no les quede la duda Vamos a ir a verlo rápidamente Pero sí Los dos también Solo que uno precisamente Es por si quieres agarrar el corazón O ya tienes las botas Y aparte la bomba O sea Es como un atajo Si cumples los dos requisitos Porque si no tienes las botas No puedes hacer ese dash En el aire doble Y no llegas hasta acá Y ya Aquí es donde estábamos Curioso ¿no? Está cool Te ahorras tiempo Si ya perdiste tiempo Por si lo modo Ya avanzaste mucho en el juego Sí porque pérdida de tiempo no es Pérdida de vida Es lo que estoy haciendo yo La verdad Pero bueno Vale muerto Joder Yo creo que en verdad Bamboo Pandemonium Sí o sí Tiene que ser como De los primeros jefes Que mates ¿verdad? Es muy god su poder Por suerte yo desde la beta O sea desde el primer Mega Man X Y bueno Sí desde la beta Desde que sacaron este juego Siempre he ido de primeras Por Bamboo Pandemonium Aquí realmente también Puedes sacrificarte En plan saltas Agarras eso Y ya está Pero Tenemos Tecnología Esponja Bueno sería Patricio No esponja Pero bueno Ya estaría Vale vamos a utilizar Un poco los poderes Que la verdad No lo estamos utilizando Y están god De hecho Para los speedruns Veo que este lo utilizan bastante Por el simple hecho De que refleja Bueno Con este wey Parece ser que no es el caso Que los casquitos Esos son god Ay 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 Ya está Easy peasy Wey Otra vida Ya tenemos nueve vidas Ya llegamos al máximo de vida ¿Las puedo vender? ¿Las puedo tradear? Y ahí Alivada descubriendo un bug ¿Vieron que salté? Ah Creo que no se vio Por como quedé Pero había quedado en el aire Y poco a poco Me fue bajando Ah Eso de tener aquí La cámara estorba Un poco Pero bueno En fin Hemos llegado Compañeros Contra el jefe Capitulitis de ocho minutos Más lo que tardamos En matarlo Easy capítulos Pim 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 ¿Te das cuenta De que el mineral Que extraemos aquí Se utiliza En el desarrollo espacial? Sigma Debe estar detrás de esto Y duro Y dale con el sigma ¿Qué quiere Con estos minerales? Incluso Si explicara Dudo que Un cazador de mavericks Sin cerebro Como tú Podría entender Primera vez Que estoy de acuerdo Con un retroil La verdad Digo con un maverick Te enterraré Aquí en esos viejos Montones de chatarra Pum pum Hostia Eh ¿Vieron eso? Puedo jugar Con su casquito En el sentido De que Como pega El casco El saltar Lo pude rebotar Se vio Raro Nada más que Espérense Que yo diciendo GG Easy Bien GG Easy Estoy siendo yo Gente No es por espantarlos Pero creo que voy a perecer Casi muero con Chizumaes A dos de vida De los creadores De quedarse a uno de vida De Optic Sunflower Llega Este vato El Air Quien sabe que A dos de vida Derrotaste a Earthro Trilobite Sin usar armas Especiales Easy peasy Pues nada compañeros Ya estaría Ya voy a dejar por aquí El capítulo de hoy El cual espero les haya gustado Espero se hayan entretenido Espero lo hayan disfrutado Capítulo muy sencillo La verdad Capitulito de 10 minutos Pero bueno Quizá más tarde De haya otro capítulo Dependiendo del apoyo Que vea que le den A este capítulo El anterior Bueno el anterior Salió fail Por lo de mi error De configuración Pero bueno En fin Ya está compañeros Nos vemos en el siguiente capítulo Que si no me equivoco Es contra Gigabolt Monowar Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free